En cambio, el nuevo gobernador del Magdalena, quien ha sido calificado como un sucesor de los parapolíticos Trino Luna y José Francisco Zúñiga, parece estarle dando la razón a sus críticos. ¿Por qué? Paul Bacarés. Silvia, Luis Miguel Cotes, conocido como el Melo Cotes, ha nombrado a varios familiares de condenados por parapolítica y a funcionarios de las administraciones de los procesados. Con 24 años de edad, el nuevo gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes, es el más joven de los dirigentes del país. Su posesión en el cargo ha generado críticas por su supuesta cercanía familiar y amistad con el paramilitarismo y el narcotráfico. Cotes nombró en su gabinete a funcionarios que trabajaron con los destituidos gobernadores de ese departamento, Trino Luna Correa, condenado por parapolítica, y Omar Díaz Granados, destituido por corrupción. La juventud me da mucho dinamismo, mucha energía, para organizar una actividad que contribuya con el desarrollo y el progreso de nuestro departamento. El Melo, como le dicen en Santa Marta, es hijo de Álvaro Cotes Vives y sobrino de Luis Miguel Cotes Vives, conocidos contratistas y políticos de la región, nombrados en el computador de Jorge 40, presuntos colaboradores de las autodefensas. Rosa Cotes, la tía del gobernador, ejerce como la primera dama del Magdalena por ser el gobernador soltero. Ella es la esposa del exalcalde y también condenado por parapolítica José Francisco Zúñiga, conocido como el Chico Zúñiga. Tío político, casado con mi tía Rosa, la gestora social del departamento. Aunque el gobernador continúa negando los vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico, en su gabinete se encuentran, además de las conexiones de sus familiares con este fenómeno, funcionarios que trabajaron con toda la clase política enredada en procesos judiciales por paramilitarismo y corrupción. No tengo ni tendré nunca acuerdos con ilegales, no tengo ni tendré acuerdos nunca con personas que hayan tenido vínculos con hechos de corrupción. Sandra Castañeda es la nueva secretaria de salud y trabajó con Trino Luna. Marta Sánchez es la nueva secretaria de Hacienda, trabajó con José Francisco Zúñiga y además es la esposa de Edmundo Pinedo, hermano de Miguel Pinedo Vidal. José Antonio Lafuri es el nuevo tesorero, también trabajó con José Zúñiga. Carlos Nery López, secretario de Infraestructura, trabajó en el mismo cargo con Omar Díaz Granados. Fidel Vargas, secretario de Cultura y Turismo, también trabajó en la administración de Chico Zúñiga. Como estos casos, hay por lo menos seis funcionarios más que trabajaron con Trino Luna, Omar Díaz Granados y José Francisco Zúñiga, involucrados en paramilitarismo y corrupción.